Nos está aquí en el año para el kick-off del proyecto Encoupling Duana, lo cual nos está considerando un proyecto sumamente importante, porque está en principio un comienzo nuevo para la duana de Aruba Viramio para la calidad y el servicio mejorar y para nos implementar una visión que el ministro de Mesa nos va a explicar en un par de minutos. ¿Qué tú le mostrías así? ¿O qué estaríamos ahí hoy? Bueno, en principio nos estábamos a consistir de tres partes. En primera fase nos estábamos a ayudar a duana para formular el estrategicismo. Para ese es lo importante que el ministro te explica nos exactamente qué dirección es que va a duana. Para ese es lo que nos estábamos a un top-down approach a la visión y el objetivo de la duana de Aruba. Para ese es lo que también nos estábamos a considerar el proceso de negociación, que es lo que nos estábamos a cambiar, tanto en organización, como en el proceso de negociación, dentro de la duana. Entonces, en la parte nos estábamos a poner énfasis sobre la calidad, la eficiencia, y el servicio que la duana también hace, tanto en interno como en el cliente en el DJ.